El día de hoy viviremos una aventura muy impresionante. Hoy vamos a viajar desde Ciudad de Guatemala hasta Belmopan, capital de Belice. Pero no vamos a viajar ni en avión ni en autobús privado. Nos iremos pidiendo ride, pidiendo jalón. Sí, sé que esto suena muy loco, pero lo que están escuchando es cierto, es real. Nos iremos hasta Belice desde Ciudad de Guatemala a puro jalón. Nuestro plan inicial era llegar hasta el departamento de Petén en Guatemala. Pero nuestros planes cambiaron a mitad del camino y decidimos llegar hasta la capital de Belice. Todo el mundo me recomendó no hacer esto, ya que podría ser muy peligroso. Pero yo creo que el 99% de las personas son buenas y tengo fe en que lo vamos a lograr. ¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Vean nada más quién me acompaña el día de hoy. Es mi amigo de la India, Sujit. Y el día de hoy chicos nos encontramos en la zona 4. Estamos en la capital de Guatemala. Y vean, hoy nos vamos a aventar una aventura muy muy impresionante. Porque nos vamos a ir viajando desde Ciudad de Guatemala hasta Flores en Petén. Hasta Isla Flores. Y bueno, nos recomendaron que nos fuéramos en avión. Nos recomendaron que nos fuéramos en autobús privado. Pero no, nos vamos a ir pidiendo jalón. Nos vamos a ir pidiendo aventón, pidiendo raite. Literalmente nos vamos a poner en la carretera. Vamos a levantar el dedito para pedir raite. Y pues vamos a ver quién nos levanta. Vamos a ver a quién conocemos hoy. Y pues vamos a darle chicos. Como les digo, estamos en la zona 4. Ahorita en estos momentos nos dirigimos hacia el Transmetro. Vamos a ir al Transmetro para acercarnos a la carretera El Atlántico. Y ahí pues vamos a empezar a tomar jaloncito. Llegamos al Transmetro. Ahora lo que tenemos que hacer es pedirle a alguien que nos preste su tarjetita. Y pagarla en cash porque no tenemos tarjeta de Transmetro. Listo chicos, ya conseguimos una tarjetita. Acá nuestra amiga nos la prestó. Ahora sí vamos a poder entrar. Oh sí, oh sí. Listo amigos, pues ya viene para aquí al Transmetro. Vean nomás. Es la primera vez de mis amigos. Muchísimas gracias al Transmetro de Guatemala. Y ahora lo que tenemos que hacer es llegar a la 18. Nos vamos a bajar en la 18. Y de ahí nos vamos al Atlántico. En otro Transmetro. Y de ahí nos vamos a pedir jaloncito a pedir las flores. Right. Pues ya vamos chicos. Ya estamos en el Atlántico. Miren. Tiene ya un buen rato que nos bajamos del Transmetro. Sin embargo, seguimos caminando. Porque un consejo que me dio su jeep. Y esto es muy cierto. Si queremos pedir jalon y que el jalon sea efectivo. Lo mejor es acercarnos lo más adentro a la carretera. Porque si todavía seguimos en la zona de la ciudad. Es probable que las personas que nos ven jalon. Pues no vayan hacia la misma dirección. Que no vayan al mismo destino pues. Entonces si ya estamos en la mera carretera. O sea, si ya estamos adentro de la carretera. Es muy probable que las personas que nos den jalon. Que nos den aventón. Pues también vayan a la misma dirección. Ah, por cierto amigos. Vean la playera de mi amigo. Hitchiking from Alaska to Argentina. Esto significa pidiendo jalon, aventón. Desde Alaska hasta Argentina. Les digo que mi amigo ya es todo un aventurero. Un tip buenísimo amigos que les puedo dar. Es que un buen punto para pedir un jalon. Es una gasolinera. ¿Por qué? Porque aquí muchas personas vienen a recargar gasolina. Y normalmente muchos vehículos van hacia la misma dirección. O sea, van derecho hacia el mismo camino al que nosotros vamos. Entonces, un muy buen punto para pedir un jalon. Es aquí en una gasolinera. Incluso, si un día por algún motivo no pudieron llegar. Este es un lugar muy tranquilo para... Bueno, lo más tranquilo. Lo más tranquilo posible. Para pasar una noche. Por ejemplo, con un sleeping bag. O algo así. Ustedes se pueden venir, por ejemplo, a dormir aquí en el pastito. O sea, nomás aquí. Aquí puedes hacer este... Aquí puedes acampar. Y ahí puedes pasar la noche. Y es más seguro que pasarla en una carretera o en la ciudad. O sea, simplemente aquí en el pastito, mira. Ahí te pones. Es la mejor opción donde puedes pasar una noche. En caso de que no llegues. Ya está chicos. Nosotros somos pidiendo jalon. Vamos para Petén. Ahorita se paran chicos. Vamos a ver. Ahorita se paran. Ahorita se paran. Eh, vamos para Petén. Ahí está sale chicos. Ahorita sacamos el jaloncito. Oh, ya se armó el primer aventón chicos. Muchas gracias amigos. Listo amigos, ya tenemos el primer jalon. Muchas gracias amigos. Qué rifado, qué rifado. Gracias. Ya estamos acá. Nos vamos chicos, nos van a acercar un poquito aquí en la carretera. Nos van a acercar como dos kilómetros. Lo único malo amigos es que hubo un accidente en la mañana. Esperemos que todos estén bien. Que no, pues sí, que no hayan pasado algo muy malo o algo así. Esperemos primeramente a Dios que todos estén bien. Y pues hay mucho tráfico. Entonces puede ser que eso dificulte un poquito el tiempo de llegada. Pero, lo más importante, que todos estén bien. Que no haya pasado algo grave. Es lo que de verdad de todo corazón deseamos. Que, pues sí, que todo se encuentre bien en relación a ese accidente. Miren esto chicos. El tráfico viene a vuelta. Está un poquito complicado el transitar. Vean, literalmente los carros vienen casi detenidos. O sea, vienen casi, pareciera hasta que casi no se mueven. Va a ser un camino muy largo chicos. Y pues, como les digo, espero que todo esté bien en relación al accidente. Que, pues no haya pasado algo grave, algo malo. Eso es lo más importante. Vamos a ver qué pasa chicos, veamos. Pues ya encontramos el segundo jalón amigos. Ya se armó el segundo. Listo chicos, ya se armó el segundo jalón. Bien, vámonos. Miren amigos, ellos son los que nos dieron el jaloncito. No, pues muchas gracias amigos. ¿Ustedes para dónde van? Venimos, del gimnasio. Venimos, vamos para casa. Tal vez unos 4 kilómetros. ¿Unos 4 kilómetros? Ajá. No, pues está bien. Nos van a acercar un poquito, vean. Qué parote. ¿Hasta dónde van? ¿Hasta Petén? Vamos hasta Petén. ¿Cómo la ven? ¿Creen que lleguemos o lo ven complicado? ¿Quién es llegar hasta Petén? Eh, pues estamos listos para no llegar si es necesario. Sí, porque de aquí para Petén en carro son como 8 horas, aprox, desde acá. Ajá. 8 horas. Entonces... ¿Dónde se dio? Si consiguen otro jalón, tal vez lo lleven como por el rancho o algo así, que es otro lugar. Pídanle jalón a los pick-ups. Ellos ayudan más o a los camioncitos. ¿Y los trailers, no? No, los trailers acá no, porque acá hay como que restricciones. Algunos trailers hasta traen cámaras en el interior. Ah, no tienen prohibido subir gente. Ajá. Ah, ok. Entonces, mejoran los pick-ups. Entonces, pues ya está, amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias mucho. Un gustazo. Estuvo muy buena la plática y el recorrido. Nos vemos. Ya, amigos. Todos lo hicimos. La verdad es que sí, sí avanzamos bastantito. Yo creo que sí avanzamos como unos 10 kilómetros o algo así. Pues listo. Ya nos dejaron aquí en la gasolinera. Nos vemos, gente. Bye. Pues wow, ya avanzamos un poquito más. Nos dejaron aquí en la gasolinera Puma. Pues ya avanzamos bastantito. Ahora lo que tenemos que hacer es ponernos afuera de la gasolinera y buscar otro jaloncito. Vamos por el tercero, chicos. Vamos por el tercer jaloncito. Y vámonos. Hasta Petén. Wow, vean esto, chicos. Conseguimos un trailer. Vean, chicos. Me encanta cuando nos subimos a un trailer. Es una experiencia, una sensación muy, muy impresionante. No se roba. Todo lo está. Muchas gracias, jefe. Y aquí nos llevó un jaloncito el jefe. Muchas gracias. Vámonos, vámonos. ¿Usted para dónde va, jefe? A Morales. A Morales. ¿Más o menos cuánto queda de aquí? Kilómetro 253. O sea, como 200 kilómetros nos vamos a acercar. 250. La mitad del camino. ¡Woo! La mitad del camino para frente. ¡Wow! Nos vamos a aventar casi la mitad del camino aquí. ¡Oh, qué locura! Ah, pues chido, jefe. Gracias, gracias. Saludita. ¿Cómo se va? Vamos a viajar más de 200 kilómetros. ¡Oh! ¡Como 250 kilómetros! Sí, casi casi la mitad del camino. La mitad del camino, sí. ¿Usted va para antes o después del río dulce? Antes. Antes del río dulce. ¡Ok! ¡Wow! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! Pues vamos a disfrutar del camino. ¡Oh! ¡Órale, amigos! ¡Vean esto! Aquí el jefe ya me prestó su Su cargador Para que carguemos nuestro telefonito ¡Órale! ¡Qué buena onda! Ella andaba preocupadito Porque me da miedo quedarme Sin batería, pero Ya con esto vamos a tener Suficiente batería, chicos, en el teléfono Miren, chicos, ya lo estoy pasando Al jefe, nuestro canal Para que vean ahí el video Lo vamos a suscribir Recuerden, cada que se suscriban, importantísimo Activen las campanitas Así con eso, les va a notificar Cada que se suba un nuevo video ¡Vean esto, amigos! El jefe nos regaló platanitos ¡Ah, qué buena onda, jefe! ¡Chido, qué buena onda! Miren, nos regalaron platanitos ¡Qué rico! ¡Uy, vamos a comernos uno! Vamos a comernos los platanitos ¡Ah, se ripó, eh, se ripó! ¡Muy ricos los platanitos! ¡Vean qué increíble, amigos! Ya nos dieron chance de quedarnos aquí A dormir un ratito ¡Ah, qué rico! Es que, ¿saben qué? Llevo nada más Tres horas dormidas La noche anterior Me dormí solamente Tres horas Creo que dormí algo así como de De tres de la mañana Seis, o sea, algo así Bien poquito Y pues ya Nos dieron chance de dormirnos un ratito Que a descansar, chicos A reponer energías Porque Nos espera un camino Bastante largo todavía Algo que les quería comentar Les quería decir lo que más me gusta De viajar así Pidiendo jalón Y pues todo ese tipo de aventuras Es que no sabes lo que va a pasar después O sea No sabes Quién te va a subir a su vehículo No sabes en qué vehículo te vas a subir No sabemos ni siquiera Si vamos a poder llegar No sabemos absolutamente nada O sea, es pura Ahora sí que No se puede predecir nada De lo que va a pasar Solamente Lo único que podemos saber Es que pues tenemos toda la actitud Todas las ganas de llegar al destino Pero eso es lo que más me encanta De viajar hacia jalón, chicos Que no No se sabe qué va a pasar No se sabe qué es lo siguiente Eso es lo más bonito De salir y pedir jalón Trae una falla el trailer Entonces este Nos hemos detenido Varias veces en el camino Yo creo que fácilmente unas Cuatro veces nos hemos detenido Porque parece ser que el trailer se calienta Algo por ahí tiene La verdad No sé mucho del tema Pero anda fallando Hay que esperar ahorita A ver qué A ver qué nos dice el jefe Joder amigos No, no, no No quiere encender Miren amigos Aquí está el jefe Arreglando el trailer Vean, vean Les digo que Se nos ha parado el trailer Varias veces Sin malpensar No vayan a malpensar Pero se nos ha parado Varias veces, chicos Y vean allí Ahí está el jefe Arreglándolo Pero pues ya estamos Cerquita de Río Dulce Ya estamos como a 97 kilómetros Vamos a ver qué pasa, chicos Vamos a ver qué rock Pues ya lo logramos encender Chicos Ya ya se dio Ahora sí que Vamos a ver qué pasa A ver si no se Calienta de nuevo Podemos llegar Sanos y salvos A nuestro destino Chicos Pues aquí venimos ya En otro En otro camión En otro trailer Este El otro Donde íbamos Al jefe Pues ya le falló Algo le estaba fallando Ahí al vehículo Y pues ya ahorita Nos cambiamos de vehículo Estamos en Izabal Chicos De Los Amates Y ahorita Nos van a dejar En una carretera Y ya en esa carretera Tenemos que agarrar Un jalón Que nos lleve a Flores Oh chicos Ya se está haciendo De noche It's becoming late Man Ya se está haciendo De noche Chicos Sí Vamos a ver Cómo nos las arreglamos Ahorita para llegar Entonces nos faltan Como Cuatro o cinco horas Para llegar Y ya es de noche A ver si no nos toca Dormir en la calle ¿Qué si nos quedamos En la carretera? Ah Nos quedamos En la carretera Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa chicos Veamos qué sucede Vamos a ver Qué pasa Ya estamos más cerca De Petén chicos Este es el segundo trailer Que nos dio jalón Vean Es este La única cuestión chicos Es que ya está Muy oscuro Todo Son ya las seis de la tarde Y cuando es de noche Cuando ya está oscuro Es un poquito complicado Que las personas Nos quieran dar un jalón Porque pues obviamente Ya cuando está oscuro Pues la gente puede Ya no sentir la misma confianza O lo que sea Entonces Pero bueno Vamos a quedarnos aquí un ratito Miren aquí es la subida Que va hacia Flores Vamos a quedarnos aquí un ratito A ver qué Pues a ver qué pasa No hay que perder la esperanza Igual ahorita encontramos Un Un jaloncito Vamos a ver qué pasa chicos No vamos a perder la fe Ya estamos cerquita Ya nada más Ocupamos un trailer Un autobús Lo que sea Que nos acerque a Flores Ya con eso Una eternidad Más tarde No chicos Está muy difícil Muy muy difícil Que aquí nos den jalón Y pues sí Porque ya es la noche Lo único que sí nos dieron Ahorita fueron Veinte quetzales Me dieron diez quetzales A mí Diez quetzales A mi amigo Para que Nos compremos unos Tortrix Está difícil El jalón de noche Está difícil Vamos a ver si Ya vamos a ver De aquí a las siete Si aquí a las siete No conseguimos jalón Pues ya Acampamos en la gasolinera Que está aquí al lado Chicos Llevábamos aquí Ya más de Una hora y media Tratando de pedir aventón La verdad es que De noche Es muy muy difícil Como les comenté ahorita Pero miren Acabamos de encontrar Una Un trailer Que va en camino Hasta Belice Hasta Belice Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a cambiar Un poquito el plan Lo vamos a ir acá Con el jefe En el trailer Y vamos a llegar Hasta Belice Vamos a pasar Unos cuantos días En Belice Vamos a conocer Belice Porque nunca hemos ido Y de hecho Quiero hacer un video Acerca de la frontera Entre Belice y Guatemala Quiero hacer un video Acerca de todo ese tema Así que pues Esto es una muy buena noticia Vamos a ir Hasta Belice O sea El plan inicial Era irnos Hasta Flores E incluso Llegamos a considerar Tomar el autobús Pero dijimos No, ¿sabes qué? El autobús no Lo que hay que hacer Es vivir la aventura Es vivir aventuras Porque Como les dije hace rato Lo bonito de pedir jalón Es que no sabes No sabes Qué es lo que sigue No sabes Qué es lo que va a pasar Y nosotros nunca nos imaginamos Que íbamos a estar A punto de subirnos A un trailer En camino A Belice Pero bueno Eso es lo bonito De las aventuras Órale chicos Pues vamos aquí adentro Vean las luces Azulitas Parece como que estuvimos en un antro Así con estas luces Nada falta un buen perreo Y ya con eso Estaremos como adentro De un antro Y pues ya vamos en camino Ya nos subimos Faltan alrededor de 7 horas Para que lleguemos a Belice La verdad no Yo no puedo creer Que Pues que estemos A punto de ir hacia Belice El plan era Ir a flores Pero pues Es lo bonito De la aventura Esa es la mejor parte De la aventura Sí Como dijimos Antes No sabes Qué va a pasar Sí Así que Tienes un plan Y todo Todo se cambia En el camino Pues ya está amigos Nos vamos a Belice Bueno chicos Vean esto Te acabo de decir Al jefe Al señor Lisandro Que me gusta la cerveza gallo Y vean Ya me regaló una gallito Uy No, no tiene idea Cómo me voy a disfrutar De esta gallito Les puedo estar todo el día Pidiendo jalón Les puedo estar todo el día En el sol pidiendo aventón Esta gallito Si vas a saber Pero buenísima Saludita chicos Saludita para todos Donde quiera que nos estén viendo Hicimos una pequeña parada En una gasolinera Venimos aquí a un Un restaurantito Para pasar al baño Y pues Oficialmente Es la primera vez Que estoy en Petén Ya pasamos Este El río Dulce Y todo eso Y ahorita vamos en camino A un lugar que se llama Poptún Poptún Y estamos a la gasolinera El Edén Esta es la primera vez En toda mi vida Que estoy en Petén En tierras peteneras No sé cómo se le diga Pero Es la primera vez que estoy en Petén Amigos Ya son las 12 de la noche Y ya es un poquito tarde Vamos a quedar aquí dormidos Aquí dentro del trailer Y pues ya cuando sea de día Nos iremos hacia Belice Mientras descansemos Durmamos Que tengan una excelente noche Nos vemos mañanita Para irnos a Belice Esta historia continuará De inmediato Buenos días chicos Buenos días Ya estamos Mucho más cerca De Belice Estamos ahorita En un lugar Que se llama Las Viñas Las Viñas Ya estamos como A media hora De la frontera Algo así Ahí están mis amigos Subchit Blogueando Sacándose un videazo Y pues Que les digo chicos Aquí El lugar es demasiado verde Hay mucha naturaleza Hace ratito Estaba despejado Ahí Se ve una naturaleza Impresionante Y ahorita ya está Todo nubladito Pero pues sí Muy muy tropical Aquí el El clima En Las Viñas Es que sí Se siente Se siente humedito Sí está Está rico el clima Me gusta mucho Aquí el clima De Las Viñas Ay vean Aquí el señor Lisandro Me puso una maca Porque arriba Pues hace calor Si te duermes arriba Y me dijo Si te quieres dormir Un ratito Mira Aquí en la maquillita Debajo del Del trailer Aquí no te da Allá no te da calorcito Pues ya llegamos amigos Ya llegamos a Melchor de Mencos Ya acá el señor Lisandro Nos dejó Y pues muchísimas gracias Por todo En verdad Todos muy agradecidos Creo que estuvimos ¿Cuántas horas? Como Como 9 horas Como 12 horas 12 horas Estuve durmiendo 12, 13 horas Estuvimos juntos Ahora sí que nos Nos recogió en En la escandalosa La ruidosa La recogió en la ruidosa Ya ahí Nos fuimos a dormir ¿Dónde dormimos? Dormimos en el Chal El Chalpetén El Chalpetén Y ahorita Estamos aquí en Melchor de Mencos Y ahorita nomás ¿Cómo cuánto queda Aquí la frontera jefe? En el carro 5 minutos ¿Caminando? Unos 20 Unos 20 Perfecto Pues vámonos chicos Llegamos después de 24 horas Y ya estamos en la frontera Con Beliceo Nos vemos Cuídense Bye No chicos Qué buena onda Ya se va el jefe Ya se fue Pero ya Nos trajo acá A Melchor de Mencos Y ahorita estamos A solamente 20 minutos Caminando De la frontera De Belice O 5 minutos En carro O sea que Prácticamente Ya estamos en Belice Miren amigos Ya estamos entrando A la frontera Vean Ahí dice Centro de la ciudad Y Belice Bueno chicos Pues así es como se ve La última parte De Guatemala Esta ya es La frontera Con Guatemala Y me siento muy emocionado Estar aquí Porque Hemos estado Dos veces En frontera con Guatemala Pero ha sido en México Y esta es la primera vez Que nos metemos A Belice Desde la frontera Con Guatemala Y vean Hay un río aquí abajo Miren Está super cool Vean esto Wow Está muy bonito Me gusta Me gusta Me recuerda un poquito Al río Suchate Como les digo Ya he entrado Varias veces A Guatemala Desde el río Suchate En la frontera Con Tecún Humán Y Ciudad Hidalgo Y como que me recuerda Un poquito A ese puente En miniversión Porque el río Suchate Está muy muy grande Pero pues Me da como Como ese feeling Así como la Como al río Suchate Algo parecido Nada más que este Es el río Que está entre Guatemala Y Belice Bueno Aunque acá sigue siendo Si acá adelante Sigue siendo Territorio guatemalteco Porque todavía desde aquí Se alcanza a ver El letreo De la cerveza gallo Miren amigos Ya estamos llegando A Belice Y aquí está el letrero De Welcome to Belice Ya estamos Ya se empieza a ver Todo en inglés Vamos a ver Cómo está todo esto Porque pues Si en Belice Hablan inglés Miren All passengers Must Alight And enter Si aquí todo está En inglés chicos Lo logramos chicos Hemos llegado a Belice Estamos dentro De territorio beliceño Así es como se ve La entrada en la frontera Ahora nos vamos Para Belmopan Vamos a ir también A la ciudad de Belice Y adivinen qué Luego luego Entrando en la frontera Ya conseguimos Un aventón Conseguimos un rite Para Belmopan Y pues sí amigos La verdad es que Estábamos pensando Terminar el video Ya ahorita aquí Pues porque ya Llegamos a Belice Se podría decir Que ya se cumplió La meta De llegar a puro jalón Pero pues el jalón Sigue Hitchhike Continuo Así que Nos vamos a ir Hasta Belmopan Estamos aquí En una camioneta Muy muy chida Muy cool Pues ahí vamos amigos Esa es la primera vez Que vengo a Belice Y les puedo decir Que me encanta Está muy hermoso Está muy bonito Es súper natural Las calles Están súper bonitas Me gusta eh Me encanta Está muy bonito Belice Y pues qué mejor llegada Que con un buen jalón Que con un buen ride De verdad que Mejor no pudo haber sido Nuestra bienvenida Pues ya está amigos Ese fue el primer recorrido Acabamos de Bueno no sé Donde estemos La verdad Estamos en la carretera Lo único que sí sabemos Es que yéndonos Para esa dirección Podemos llegar a la ciudad De Belice En aproximadamente Tres, cuatro horas Tal vez algo así Y pues Mis primeras impresiones De Belice Lo que les puedo decir Es que Me parece Me parece parecido A A algunas carreteras De Guatemala Si bastante Muy muy parecido En la forma de Por ejemplo Las tiendas Varias cosas Se me hacen muy parecidas Lo que cambia Es que aquí Todo está escrito En inglés O sea aquí No No encuentras nada Escrito en español O sea todo está en inglés Pero por lo menos Esta parte Que es lo poquito Que hemos conocido Que es la frontera Me parece muy parecido Muy muy parecido Y pues bueno amigos Vamos a aplicar Exactamente lo mismo Lo vamos a poner aquí Debajo de una gasolinera Pero ya estamos En una gasolinera Beliceña Estamos de felices Vamos a pedir aquí Un jaloncito A ver Quien nos Quien nos quiere llevar Vamos a ir a Belice City Aquí hay que pedir El jalón en inglés Porque ya no estamos En Guate Ya estamos en Belice Así que pues Pidámoslo en inglés Vamos a pedir Hitchhike En inglés En inglés Hitchhike Así es como se dice Pedir jalón chicos Hitchhike Hey Belice City Belice City Pues ahí está chicos Ya se armó El segundo aventón En Belice Vámonos Vamos a ir En un trocón Pues ahí vamos chicos Ya vamos en el segundo Aventón La segunda pick up Que nos levanta Desde que llegamos A Belice Están muy bonitas Las casas en Belice Me gustan Está muy bonito Belice La verdad es que se venga Bien amigos Carlos Es quien nos trajo Ahorita Ahí en la camioneta Nos dio un aventón aquí Nos dijo que aquí Es la carretera perfecta Para tomar este Hacia la ciudad de Belice Y vean nos regaló 15 dólares beliceños A cada quien 15 dólares 15 dolaritos Esto más o menos Cuánto es en dólares Americanos Aprox Como 7 7 50 Como 7.50 Es menos Que detalle amigo Muchas gracias Y también nos dio Una botella de agua Estás heladísima Y si Se ocupa bien fría ahorita Porque el calor aquí en Belice Está pero potente Si no Si está Hace mucho calorcito No por nada Vean Vean Este iba hasta Corzal Corzal Belice Bueno pues muchas gracias amigo Te lo agradecemos muchísimo Pues nos dejaron aquí chicos En otra gasolinera La verdad es que hace Mucho mucho calor Mucho No se imaginan El calor que Estoy sintiendo En estos momentos Lo que me parece Es que su jeep No tiene ni una sola gota De sudor Yo estoy empapado Empapadísimo Está rico el calor Pero si está Está fuerte Está fuerte Vamos a ver Si ahorita nos llevan A Ciudad de Belice ¡Felicity! Pues ahí vamos amigos Vamos en camino A Belmopan Vamos a la capital De Belice Y pues Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Los aventones Vamos a llegar a Belmopan Y ya ahí vemos ¿Qué onda? ¿Vemos qué onda? Pues para estar un randito En la capital de Belice Y ver cómo Este en Belmopan Es bueno Ah ya Belmopan Ya Belmopan Es bueno Si chicos Nos vamos a quedar En Belmopan La capital Vamos a ver Cómo es la capital Vamos a ver Qué Qué nos tiene Por ofrecer La capital de Belice Misión cumplida chicos Estamos en Belmopan Hemos llegado A la capital de Belice Todavía no la hemos explorado Todavía no conocemos Pues prácticamente nada Solamente hemos visto Las carreteras Hemos visto un poco Cómo se ven las casas Cómo se ven las calles Y yo lo que les puedo decir Es que estoy impresionado Esto para mí fue una aventura Muy muy increíble Pensar que hace 30 horas Estábamos saliendo De la zona 4 En Ciudad de Guatemala Y ahora Estamos un día después Después de 30 horas Estamos en la capital de Belice Es una locura chicos Esto es una tremenda locura Y como ya lo saben Pues el plan inicial Era llegar hasta Flores A Petén A puro jalón Al final acabamos llegando a Belice Y todavía de Belice Pedimos más jalones Más aventones Más raites Hasta llegar aquí A Belmopan A la capital de Belice Fue una experiencia Increíble chicos De locos O sea dormimos en un trailer Desde hace 30 horas Que no estamos hospedados En ningún lugar O sea todo ha salido así Improvisado Improvisado Y lo que si les puedo decir Es que en esta ocasión En este viaje De viajando a puro raite Lo sentí más sencillo Más fácil Más cómodo Más fácil de llevar Que las primeras veces Que viajamos Piendo jalón Porque pues Cada vez que Uno repite algo Cada vez que repetimos algo Pues la experiencia Pues ahora si Que la experiencia Hace al maestro Entonces pues Ya me sentí más confiado O sea lo sentí más sencillo Que la vez que viajé Desde Ciudad de Guatemala Hasta Chiapas Esta vez lo sentí más Más relax Más tranquilo Más Si Más fácil En pocas palabras Y pues bueno chicos Encontramos un restaurante De la India Vamos a comer comida De la India Como ya saben Mi amigo Sujit Es de la India Así que por eso Venimos aquí Vamos a ver Como es la comida De la India En Belice Vamos a ver Yo no recuerdo Haber probado antes Comida India Así que Pues vamos a ver que tal Por cierto vean Aquí las casas en Belice Tienen un diseño muy bonito Me gusta mucho Como se ven las calles Es un país muy bonito Estoy seguro que me va a encantar Estoy seguro que está hermoso Espero que esta aventura Les haya encantado Chicos Si les gustó Ya saben Dejen muchos muchos likes Que de neta Nos la estamos rifando con todo Comenten aquí abajo Cual fue su parte favorita De esta aventura Y no olviden chicos Darle click Al botón de suscribirse Importantísimo Y activen la campanita Denle suscribirse Pero también pongan la campanita Ya están chicos Cuídense mucho Ahora si A echarnos un buen Platillo Indio Y ya iremos a descansar Un ratito Nos vemos chicos Bye Bye